Entre 100 y 200 campesinos de Durango lo perdieron todo, después de la apertura de la presa Guadalupe Victoria de la capital, a consecuencia de las lluvias remanentes del huracán Huila, que inundó los poblados por los que pasa el río Tunal. Inestaron mil o mil, las hectáreas que sean. Yo creo que no es el fondo del asunto. Yo sí creo y con una enorme preocupación, pues la realidad que esta zona tan importante, tan productiva, pues le ha tocado pasar, le ha tocado ya vivir de todo. La cifra de pérdidas y damnificados es incierta debido a que algunos campesinos no han podido llegar a sus tierras agrícolas para verificar los daños debido a la crecida del río. Sí, sube muy rápido. A veces nos da tiempo de pasar, a veces no. Ahorita está así y a lo mejor ya para una hora, dos, ya no se puede pasar. Entonces, pues sí, sí se nos pone difícil. Este 2018 ha sido de pérdidas para los agricultores de la región. La mayoría se encuentra sin dinero y sin cosecha. Pues casi el 80% del ejido, toda esa parte de aquí está abajo y luego ya desgraciadamente ahora sí nos castigó del de arriba con, primero fue la granizada, sí, y luego una creciente anterior, una reventada que nos dio también. A pesar de que el censo de daños aún no concluye, la autoridad advirtió que no se cuentan con recursos para un apoyo inmediato. Y bueno, pues en este momento, en este momento, la Secretaría no dispone de recursos para contingencias inmediatas. La contingencia aún no termina en esta región. La posibilidad de nuevas lluvias mantienen alerta a los pobladores, quienes con costales intentan detener un mayor desbordamiento del río. Con información de Yoshael Rojas en Durango, línea informativa Omar Hernández.